La Palomita Mensaguera cruza los mares y lleva esta carta y en una choza y en la playa blanca está mi negra que a su amor espera y en una choza y en la playa blanca está mi negra que a su amor espera Vuela al banco, vuela a Valle de un Parc y a Santa Marta no dejes de volar pero vuela al banco, vuela a Valle de un Parc y a Santa Marta no dejes de volar Vuela a Palomita Mensaguera con noticias de mi negra ausente Vuela a Palomita Mensaguera con noticias de mi negra ausente por mi negra linda la vida es alegre Vuela a Palomita, vuela pronto y vuelve por mi negra linda la vida es alegre vuela a Palomita, vuela pronto y vuelve Vuela al banco, vuela a Valle de un Parc y a Santa Marta no dejes de volar Pero vuela al manco, vuela a Valledupar Y a Santa Marta no deja de volar Vuela al manco, vuela a Valledupar Y a Santa Marta no deja de volar Pero vuela al manco, vuela a Valledupar Y a Santa Marta no deja de volar Vuelamos vos y no dejas de volar Y a fundación no dejas de volar